Tras el tenso y emotivo encuentro entre Natalie Humania y su esposo Alejandro Estrada en la Casa de los Famosos en Colombia, el actor tomó la decisión de dar por finalizado su matrimonio de relación de más de 12 años. Natalie y Melfi volvieron a protagonizar un curioso momento que ha dividido opiniones. Esta producción de BCRCN no ha parado de ser tendencia desde el pasado 10 de marzo, luego de que Alejandro Estrada decidiera ingresar a las instalaciones de la Casa de los Famosos Colombia para confrontar a Natalie por su aparente relación extramatimonial con el panameño Miguel Melfi. Aunque la actriz no pudo expresarse por la dinámica que les había puesto el jefe de estar congelados, Alejandro decidió expresarle su dolor y decepción luego de ver todo lo que ella había hecho y dicho en el reality de su matrimonio, por eso decidió finalizar su relación y entregarle su argolla de matrimonio. Esta escena de la argolla de su dedo pulgar ha sido bastante comentada en redes sociales, sin embargo Natalie volvió a generar revuelo recientemente luego de vivir una curiosa situación. Con este significativo objeto, en medio de risas y ante la presencia de varios de sus compañeros, Natalie y Melfi decidieron contar una anécdota que les pasó con esta argolla de Alejandro. Según contaron, a la actriz se le cayó de su dedo pulgar y sin querer el panameño la recogió para entregársela, según ellos lo tomaron como si él le estuviera proponiendo matrimonio. Obviamente los comentarios en redes no se hicieron esperar, hay unos que dicen que ese no era el momento para coger de burla y menos a alguien que había puesto en este anillo sus sentimientos y toda una proyección de vida.